Escuchemos juntos. Hola amigos de Vivir Bien, tengo una duda. ¿Es mito o verdad que el zapallo ayuda contra la diabetes? Gracias. ¿Mito o verdad? Contra la diabetes. Me ponéis en un aprieto. Es mito y es realidad. Ah, ¿por qué? Partamos por realidad. Vamos allá, vamos allá. Aquí hay que ir con cuidado. Hay carbohidratos los cuales te proporcionan una estabilidad en el organismo, es decir, si tú consumes cilantro, consumes perejil, verduras de hojas verdes, etc., ahí hay cero aporte en azúcar, prácticamente nulo. Ojo, la palabra carbohidrato ya significa que hay una compensación de azúcar. Lo que pasa es que están los simples y los complejos. Es como las grasas saludables y las grasas malas. ¿Una cosa así? Más o menos. Entonces, aquí, lo queramos o no, por muy beneficioso que sea, hay una concentración de azúcar. Al igual que en una manzana verde. La manzana verde es maravillosa, pero contiene azúcar. Entonces, alguien que está con diabetes no podría abusar enormemente de la manzana. Cuando tú dices no abusar, ¿cuánta es la cantidad que tú le propones y que tú recomiendas para una persona que sufre de diabetes? O sea, prioritariamente, yo en un inicio, hasta que no se equilibrase y se revirtiese un poco la condición, yo no lo utilizaría en una diabetes. Y te digo algo, y la combinación, porque me llama la atención que la dieta alcalina, por ejemplo, recomienda mucho un zapallo que es alcalino. Obvio. Y que obviamente la dieta alcalina también te ayuda a bajar de peso porque tiene prohibido de azúcar. Y lo que recomiendan, en ese caso, ¿por qué? Pero a ver, la dieta alcalina no es que se centre en un tema de la diabetes. La dieta alcalina engloba mucho más allá. Es la oxigenación del buen funcionamiento, de las células, etcétera, etcétera. Entonces, ellos abordan una serie de enfermedades. La diabetes piensa que es como lo especial, que hay que ir con cuidado, porque es el azúcar en sangre que se está desbordando, por así decirlo, mediante la ingesta, una descompensación. Entonces, sí es real y sí no es real. Quiere decir que lo pueden consumir, pero con moderación. ¿Una vez a la semana? Dos veces máximo a la semana. ¿En una crema, por ejemplo, de zapallo? Y compensando siempre con hojas verdes. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y siempre en el horario de las 6 de la tarde en adelante. Nunca combinarlo, por ejemplo, con proteína. O sea, pudiesen combinarlo con pescado tranquilamente o con carne. El tema es no mezclarlo jamás con arroz, no con quinoa, no con papa. No con quinoa, no con papa. No con una betarraga, no con zanahoria, porque es más azúcar. No con fruta. No con fruta, exacto. Y nosotros, en Chile, ¿tú has comido, por ejemplo, cazuela? No la he comido. ¿Y tú sabes de qué consiste la cazuela de ave, por ejemplo? Pero la conozco, la conozco. Papa, zapallo, choclo. Y después hacéis también el... Chaquicán. Eso. ¿Lo recomiendas en la cazuela y en el chaquicán? A ver, hay que comprender que, por ejemplo, la cazuela de ave, si solo fuese... Y de vacuno. El zapallo, o de vacuno, o de lo que sea. Si solo fuese el zapallo con la carne, es una buena combinación. Donde hay conflicto es cuando mezclas la carne con la papa y el zapallo. Entonces no lo podemos usar en la cazuela. Es diferente. Ninguna posibilidad. No está bien hecha la combinación. No significa que el paladar no esté bueno. Sí, no, pero para nuestro estómago, nuestra salud. Eso es. Eso es. Por ejemplo, en el chaquicán nosotros no usamos carne la mayoría de las veces. Es una combinación de verduras. De la papa. Se puede combinar así. Acelga, zapallo. A mí el único ingrediente que sobra en esa combinación sería la papa. La papa. ¿Pero por qué? Porque estás combinando algo que tiene mucho azúcar con algo que tiene mucho azúcar. O es una u otra. Una u otra. Exacto. Una u otra. Priorizar. Porque ahí la ingesta está equilibrada. Ahí está la maestría en la combinación de los alimentos. ¿Cuál es su gran aliado entonces? Que sea con verduras verdes, como tú dijiste. O sea, verduras verdes, el pescado, la carne, el pavo o el pollo. No habría problema, Alexandra. El tema es no mezclar esto con arroz. No mezclarlo con quinoa. No mezclarlo con papa. Ahí hay conflicto. Ya, nos quedó súper claro. Entonces ya sabemos cómo debemos mezclarlo y cómo no debemos consumirlo. Ahora, que tenemos todo esto claro. Pero es verdad, es mito o realidad que es un antiinflamatorio natural, el zapallo. Es una realidad. Es una realidad. Mira, pensemos que tiene potasio, magnesio, manganeso, cobre, el zinc, la vitamina A, C. Todo eso lo convierte en un antiinflamatorio. O sea, es óptimo para que gota, reuma, fibromialgia. O sea, aquellas personas, por ejemplo, que siempre preguntan sobre toda la fibromialgica. Las pacientes lo pueden consumir siempre y cuando no tengan problema de él. Eso es, eso es. ¿Qué otro tipo de persona? Está usted hecho una experta. Pero obviamente, ayudando, ayudando en la alimentación.